Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección. Lo que vamos a ver hoy, no sé si es una naranja, un programa central, después lo decidiré, porque es muy, pero muy importante lo que le vamos a mostrar ahora. Estoy con Brian trabajando con su novela. ¿Qué tal Brian? ¿Cómo andan? ¿Contento con el yelta? Me alegro mucho. Si decía que no, ¡buena! ¡Al horno! Bueno, la historia es de un muchacho que está completamente desarraigado, llega a un colegio nuevo, va de colegio en colegio, no tiene amigos y leemos esto que puso Brian acá. Este lugar es como un laberinto, aunque a decir verdad siempre me siento así cada vez que debo comenzar un instituto diferente, por lo que tardo un rato en encontrar mi aula, luego de haberme confundido el lugar dos veces y en una de ellas entré en la oficina de la secretaria, si es que no me equivoco. Bueno, esto, nosotros, si ustedes están entrenados ya en nuestro método, se van a encontrar que hay un montón de palabras que siempre, en los borradores de todos, de todos, encontramos como para poder trabajar y las palabras son estas que les mostramos ahora. Ahí lo tienen. La palabra lugar, que siempre se puede llegar a poner otra cosa, darle entidad, este infierno, viste, este laberinto, ya podemos ir por ahí. Fíjense, como que te da siempre un sentido de comparación, el adverbio siempre, el adverbio sentir aparece todo el tiempo, lo mismo que el comenzar, que la palabra vez. La palabra luego, que es traducido a castellano argentino, significa después. Acá el lugar apareció de nuevo y acá la palabra veces. Y por arte de magia, trabajando, trabajando, como si fuera magia, pero fueron tres que se pusieron acá. Yo me fui a hacer el café y Pablo Profili, Esteban Aquino, le dieron una mano a Brian, trabajando con esto. Miren lo que quedó. Tardo en encontrar mi aula. Me confundo dos veces, entro en la oficina de la secretaria. Es un laberinto esto, igual que cada nuevo instituto. Es impresionante, porque acá nosotros tenemos, amigos, veinticinco palabras contra prácticamente más del doble. Cincuenta y nueve palabras que tenemos ahí. Esto significa que trabajando con este método, ver qué palabra aprovecho, qué palabra elimino, te vas a quedar con una novela, un manuscrito de trescientas páginas, se convirtió en una buena novela de una novela de ciento cincuenta. Bueno, ¿te gustó? ¿Qué te parece? Llamamos Puglar Arriba a Brian, a Marcelo Di Marco, al taller de corte y corrección. ¿Vos le mandaste el Puglar? No. A él, a él, a él, a él, a él. Estrenate con el Puglar Arriba. Este es el primer programa que aparece de Brian, estelarmente. Ahí está. Bueno, siempre me quieren cagar a estompar, no sé por qué. Bueno, hasta pronto, amigos, les sigo con todo. Gracias. Gracias.